Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa, una nueva edición de Una Constitución para Chile. El programa desarrollado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Hoy vamos a hablar de una materia que es fundamental para todos nosotros, para ustedes, de un poder del Estado, de la piedra angular del Estado de Derecho, del espacio fundamental para la igualdad ante la ley, esencial para el resguardo de las garantías democráticas y de los derechos fundamentales, órgano esencial para que exista la paz social. Esta noche hablamos del Poder Judicial y Servicios de Justicia. Y nos acompaña Marisol Peña, exministra y expresidenta del Tribunal Constitucional, profesora y miembro del área investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Una vez más la hemos invitado y ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches, Tomás, Néstor. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo Valderrama, director de Estudios de Idea País, abogado de la Universidad Católica, magíster en Estudios Políticos en la Universidad de los Andes, profesor del curso Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de los Andes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En materia de debate constitucional, uno de los puntos que hasta ahora se vislumbra como polémico es el mecanismo, por ejemplo, de nominación de los jueces. Muchos de ustedes lo deben de haber escuchado, cómo se nombran los jueces, cómo debieran nombrarse los jueces y la orgánica del funcionamiento de los servicios de justicia en general. Conversamos con especialistas europeos que nos dieron una mirada sobre este aspecto de la administración de justicia. Néstor Aburto, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Desde ya invitamos a todos los auditores que están a través de las 43 estaciones de Bío Bío, la radio a lo largo y ancho del país. A que usted también participe, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, más 5699-200-7888. En Occidente, desde fines del siglo XVIII, la justicia o el poder judicial en buena parte de los países ha sido un tema recurrente de análisis y producto de ello también modificaciones. Ejemplo de estas transformaciones para poder entender está la crisis que vivió Francia tras la Revolución Francesa de 1789, donde se hicieron modificaciones sustantivas al rol de los jueces, ya que eran vistos como con desconfianza o derechamente, para algunos representaban el antiguo modelo al rey. Cambios que apuntaron a convertirlos en funcionarios de tipo burocrático que debían aplicar mecánicamente la ley. Gradualmente sostiene, por ejemplo, el libro de conceptos fundamentales para el debate constitucional de Ediciones Universidad Católica, que tiene un resumen de lo que ha sido este proceso. Sin embargo, con la fragmentación política que ha venido ocurriendo, no son pocos los países en que los tribunales de justicia asumieron mayor autoridad para incidir en el contenido del derecho a través de sus fallos. Para abordar este tema, conversamos con Mariana Rodríguez. Ella es doctora de Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Granada y también profesora de Derecho Constitucional de universidades portuguesas. Ella sostuvo que es primordial. Hay varios aspectos acá, pero uno que es el debate que se va a dar en Chile, así lo han mencionado varios convencionales constituyentes, que dice relación con la designación de los jueces. Para esto ejemplificó cómo ocurre y cuáles son los criterios, por ejemplo, en Portugal sobre este tema. La designación de jueces en Portugal es que los jueces son nombrados por oposiciones públicas con distintas pruebas, pruebas escritas, pruebas orales, entrevistas, y la gente que pasa estas oposiciones hace toda una carrera. No es deseable ni un sistema de total control de la magistratura por los políticos, ni un sistema de completo autogobierno sin intervención ninguna de los representantes del Parlamento, por ejemplo. Es decir, tiene que haber una mezcla. En eso coincidieron todos los especialistas europeos a quienes contactamos junto a la Unión Europea en Chile. Tiene que haber una mezcla para que no se ponga o se superponga un poder sobre otro. Es importantísimo. Ahora, ¿cuál es el punto? Parte de los debates cuando se nomina a un ministro de la Corte Suprema en Europa es seguido atentamente por la ciudadanía. Nada de puertas cerradas ni cocinas, sino que sus presentaciones ante el Senado siempre son muy, muy noticiosas y seguidas lo que dicen, lo que hacen y obviamente lo que han hecho. Francisco Camaño Domínguez es doctor de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Fue letrado del Tribunal Constitucional Español durante nueve años y entre 2009 y 2011 fue ministro de Justicia del Gobierno Español, además de diputado. El docente conversó con Radio Bio Bio y sostuvo que una cosa es la independencia, que en muchos casos es complejo, difícil, pero otra muy distinta, dice él, es la objetividad que deben tener los jueces a la hora de fallar. También apuntó algo sensible, dice él, que tiene que ver con los servicios de justicia, que no es derechamente el poder judicial, sino que son todos los órganos auxiliares para que obviamente, por ejemplo, un fiscal lleve a alguien ante los tribunales. Los servicios de justicia son claves para poder impartir justamente justicia. Una cosa es el poder judicial y otra cosa es el servicio público. Claro, el servicio público de la justicia es que hay un servicio público, unas oficinas públicas que deben de tramitar, que deben de tener una buena atención al ciudadano. Y eso no tiene por qué depender ni del poder judicial ni de los jueces. El juez es independiente para juzgar. Por tanto, es una pieza dentro de una cadena de trabajo. Y una gran parte de esa cadena de trabajo no debe de estar sobre el poder judicial, sino sobre la administración, en concreto sobre el ministerio de justicia de cada país. También apuntan a que es bueno los órganos colegiados, tan como actualmente en Chile ocurre con la Corte Suprema. Incluso se abordaba dentro de lo mismo que hasta la Contraloría sería un buen indicio que fueran órganos colegiados que también tengan su propia autorregulación. Las policías, la fiscalía, gendarmes también, la gendarmería, en el caso chileno, también son importantes a la hora cuando se habla de justicia. Vamos a hablar de administración de justicia, pero yo quisiera, para que nuestros auditores calibren la complejidad de este tema, voy a hacer una pregunta sobre un personaje que es piedra angular de todo lo que estamos hablando, que es el juez. ¿Cuál es el rol del juez, Marisol? Teóricamente podríamos decir que el principal rol del juez es administrar justicia, en la forma en que todos los manuales lo describen. La administración de justicia supone, esencialmente, llevar lo abstracto, lo general de la ley, a un caso concreto, de forma de restaurar una situación que, en concepto de ese accionante, puede haber sido alterada, vulnerada, transgredida. Es difícil... Sí, es difícil describir de eso, yo estoy de acuerdo con lo que señala Marisol. Simplemente diría, tal vez para ir haciendo más compleja la pregunta, es si hoy... Tiene otra pregunta sobre eso. Es si hoy los jueces están efectivamente haciendo lo que dice Marisol, y da la impresión de que algunas veces eso no ocurre. O sea, la pregunta entonces, siguiente es esta. ¿Los jueces tienen que aplicar estrictamente las normas legales, incluyendo las normas de interpretación, que son... que es un imperativo legal, o tienen que hacer justicia? Que a veces no es lo mismo. Vamos directamente al corazón del problema. Al corazón del asunto, sí. Voy a basarme en algo que recordaba Néstor al comienzo del programa, citando el libro de conceptos fundamentales para una nueva constitución de la Universidad Católica. Y es que Montesquieu se hizo famoso por una frase que él acuñó. Los jueces son solo la boca que pronuncia las palabras de la ley. Eso significa, respondiendo directamente a la pregunta que hace Tomás, que el rol que le correspondería a los jueces en principio no sería otro que ser un mero aplicador matemático de lo que prescribe la ley. El problema está en que las leyes no necesariamente calzan con las soluciones concretas y específicas de cada caso. Y esto es particularmente delicado cuando lo que se le pide al juez es muy cercano a lo que podría ser el corazón de una política pública. Y entonces cuando la razón por la cual se acude a los jueces es para solicitar agua potable para una población que no tiene, y no estoy hablando en teoría, estoy hablando de casos que se han producido en Chile, o cuando la persona recurre al juez porque no puede pagar el tratamiento de diálisis para el problema renal que tiene, ahí ya pareciera que la mecánica simplemente de trasladar el texto de la ley al caso concreto no da el ancho. Y en consecuencia el imperativo de justicia abre un camino tremendamente, digámoslo por ahora, peligroso, delicado, desde el punto de vista de los límites que el juez debe observar en el desarrollo de su función. Sí, yo complementaría tal vez haciendo una distinción, porque la pregunta que haces tú, Tomás, puede haber una, o se puede interpretar como que hay una disociación. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que es justo. Pero pueden haber situaciones, o uno piensa que la mayoría de las veces lo que contiene la ley es precisamente lo que consideramos justo. O sea, el proceso deliberativo en el Congreso, en el poder legislativo, que termina en una ley, lo que supone es que este grupo de parlamentarios consideró que tal situación, en abstracto, debía resolverse o debería tratarse de una manera. Y pensamos en abstracto que eso es justo. Entonces, uno podría decir, la primera pregunta que hay que hacerse es si la ley contiene la justicia. No, hay una relación interesante. Y lo segundo, que es lo que dice Marisol, que a mí me parece muy interesante, y cuando respondí la primera pregunta estaba pensando precisamente en eso, que es que no aplicar la ley, o dejar de aplicar la ley para utilizar criterios que no están en la ley, a mí me parece que es uno de los problemas principales que se vive hoy en Chile, respecto al Poder Judicial y su intromisión en áreas que no le corresponden, respecto a las cuales, según la ley, en este término, tal vez uno de los principios fundamentales de la Constitución, que es que nadie puede arrogarse atribuciones, competencias que no tiene. El artículo 7, ¿no es cierto? Ya, pero... O sea, este es un asunto actual, donde los jueces tienen distintas visiones. Algunos aplican estrictamente la ley, y otros aplican otros principios. Leo, por ejemplo, lo que dice algún juez. El juez debiera integrar una vanguardia iluminista, interpretar el sentimiento social, el espíritu de su tiempo, y el sentido de la historia. Bonita poesía. Marisol. Me suena, no lo nacionalicemos esa frase necesariamente, pero ese es el típico mensaje de una escuela muy famosa en Italia, que es la escuela de Génova, que literalmente dice, mire, usted si es juez, tenga la ventana bien abierta de su oficina, porque usted tiene que escuchar permanentemente la voz de los que están afuera. Y esa es la única forma en la cual usted va a legitimar, y aquí no ha salido todavía la palabra legitimidad, Tomás, Néstor, usted puede legitimar las decisiones que adopta. Y permítanme llegar a una puntualización a lo que decía Pablo. El problema de la relación entre la ley y la justicia es que la ley es por definición una norma de carácter general, que no es capaz de ponerse en todas las hipótesis de aplicación específica. ¿Quién hace la bajada para que los auditores no entiendan? Los operadores del derecho. Los legisladores, cuando se trata sobre todo de bajar los principios constitucionales, y los jueces cuando se trata de aplicar esas normas generales que son las leyes. Y ahí es donde se produce el problema. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Y esto afecta la separación de poderes? Absolutamente. Hay una frase o hay un concepto que es muy ilustrador de esto, que es la idea del gobierno de los jueces. Es decir, que los jueces se extralimitan en sus funciones y por lo tanto ya no solamente administran la justicia, sino que además dotan de contenido políticas públicas, como decía Marisol, toman decisiones contingentes que están fuera de la atribución y que tienen que ver con decisiones prudenciales, que muchas veces, por ejemplo, significan el uso de recursos. Los jueces tienen una preparación, al menos en principio jurídica, pero no tienen una preparación de política pública y por lo tanto la administración de recursos, la administración de... o la comprensión de las necesidades de una población, por ejemplo, creo que están fuera de las competencias y también de la expertise de los jueces y eso me parece que es muy problemático. ¿Esta posición es creciente en Chile? Yo creo que sí. Como es creciente en general en el mundo, Tomás, la clásica pugna que se vivió al interior de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, por un lado la posición que lideró este juez que falleció hace relativamente poco tiempo, el juez Escalía, y de otro lado juezas como Ruth Bader Ginsburg, pese a lo cual eran muy amigos, se sabe ambos, pero revela esta tensión entre el rol del juez apegado más al texto de la norma y al espíritu de los padres fundadores, como dicen en Estados Unidos, versus una posición que se llama la living, en el caso de la Constitución, la living constitution, el derecho viviente, que en el fondo el derecho nace en un determinado momento histórico, pero que los llamados a actualizarlo en cada momento histórico son precisamente los jueces. Y eso es la piedra angular de lo que Pablo estaba señalando que se llama simplemente el activismo judicial. Hay un imperativo legal porque la ley no se va a interpretar de cualquier manera. Los jueces interpretan leyes para aplicarlas y la ley no se va a aplicar de cualquier manera, no se va a interpretar de cualquier manera, sino que hay un mandato legal en cuanto a la interpretación de las leyes que están en el Código Civil, artículo 19 y siguiente, hasta el 24. Y se establece que cuando el sentido de la ley es claro no se desentenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se hace, parece. Y cuando esto se hace, ¿podría cometerse un delito funcionario al respecto o no? O sea, ¿tienen los jueces un límite que puede ser incluso delictual al aplicar las leyes? Yo sé que estoy haciendo preguntas un poco difíciles. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Para después empezar a hablar del Poder Judicial, pero para que nuestros auditores entiendan la complejidad de estos temas. Difícil pregunta, la que yo prefiero dejársela a los penalistas, digamos. Pero si hay algún... o sea, evidentemente hay un cumplimiento de la ley y si eso constituye delito, yo creo que, en fin, hay que revisar en concreto... Ya, pero esto resulta que se ha discutido hortas veces. Esto no es nuevo. El Código Civil es de 1855, así que... Yo creo que más que un problema, Tomás, de responsabilidad penal, hoy día vuelvo a insistir, hay un problema de legitimidad de los jueces. Los jueces están en busca de la legitimidad, de la legitimidad social. En sociedades que son cada vez más escrutadoras, en sociedades donde la idea de la accountability o la rendición de cuentas se ha instalado tan fuertemente, eso no solamente significa que las decisiones sean más transparentes, sino que también que se conozcan los fundamentos. Entonces, por un lado, un juez que aplica estrictamente la ley, digámoslo así, se va más a la segura. No creo que eso significara o abriera la puerta para responsabilidad de carácter criminal. Pero el problema es el juez que estima que la norma no le da el ancho para hacer justicia conforme a sus propias convicciones. Y ahí puede pasar más que la responsabilidad penal, que usurpación de funciones. Yo creo que nuevamente lo que entra a tallar ahí es una infracción, como Pablo lo insinuó y tú también, Tomás, al artículo séptimo de la Constitución. Pongo un... que es el principio de legalidad. Ahora, pongo un ejemplo ahora concreto de hace algunos días. El recurso de protección que acogió a tramitación la Corte Suprema de un grupo de convencionales en contra de la mesa que dirige la Convención Constitucional. Pese a que hay un texto expreso que solamente procede a un recurso determinado y en condiciones determinadas. ¿Y este es el neoconstitucionalismo o no? Bueno, me miras directamente a mí, pero ¿cómo lo veo yo? Es que... ¿Quién desempeñó funciones judiciales acá? ¿Quién mejor que yo? ¿Cómo dice? Hay una canción que es mejor que yo. A ver, yo lo veo de la siguiente manera. Hay contemplada, desde diciembre del 2019, en la Constitución un procedimiento especial para reclamar de actos de la Convención Constitucional, pero son actos de carácter procedimental. La pregunta es si ese recurso de reclamación que se usa ante la Corte Suprema y que se va a resolver por cinco ministros elegidos por sorteo por la misma Corte, agota las posibilidades de impugnación de lo que está realizando la Convención. Y a mi juicio no. Porque incluso el ejercicio del poder constituyente, aunque la propia Convención lo haya autocalificado como originario y no como derivado, como yo creo que es, significa que tiene un límite inmanente, un límite que, aunque no esté escrito, existe. Y ese límite es el respeto a los derechos esenciales de las personas. Por lo tanto, cuando una Corte estima que puede ser que un acto de un órgano del Estado, como es la Convención Constitucional, pudiera, yo no digo que necesariamente sea así, pero pudiera involucrar una lección a los derechos fundamentales, me parece que está considerando que un límite inmanente que existe siempre en la Convención Constitucional es digno de analizarse para ese caso. Así lo veo yo. Y ya habrá una discusión en la que se roza lo jurídico y lo político, porque tiene que ver precisamente con lo que deslizaba Marisol sobre el tipo de poder constituyente frente al que estamos. Si es que efectivamente un poder constituyente originario, que yo tampoco lo creo, puede ser, algunos dirían, opinión que no comparto, que no hay límite alguno. Y ese límite alguno uno inmediatamente, o al menos en mi caso, uno piensa en las normas, en los procedimientos, pero si uno va a lo más profundo de eso, efectivamente ese límite también son los derechos fundamentales, que no necesariamente tienen que estar reconocidos en una norma para tener que ser respetados. Y por lo tanto, a mi juicio, el recurso de protección procede en una situación cuando se vulneren garantías fundamentales, más allá de no estar en el artículo que dio inicio al proceso constituyente. Hablemos de algunos principios que deben informar al Poder Judicial. Pongo algunos ejemplos, puede haber otros. Independencia, imperio, inexcusabilidad, inamovilidad, principios que debieran estar en la nueva constitución, ¿se podrían agregar otros o no? A ver, acá yo creo que es súper interesante escuchar la intervención o leer la intervención del presidente de la Corte Suprema que hizo en la Comisión de Justicia, en la Convención, que lo que él abre la puerta es, o sea, son dos cosas principalmente, uno, a mantener los principios que hoy ya existen como son los que nombrás tú y otros más, pero también, tal vez, abrirse a entender algunos de estos principios de un modo distinto, complementarlos. O sea, por ejemplo, uno podría pensar que la Corte Suprema no solamente tiene, perdón, la Corte Suprema tiene, como sabemos, el deber de la superintendencia sobre los tribunales de tipo disciplinaria, correctiva, etcétera, económica, pero uno podría pensar tal vez que no necesariamente tiene que caer en la Corte Suprema la responsabilidad administrativa, económica, en el poder judicial. Entonces, yo creo que la pregunta es más que si se incorporan nuevos principios o no, la pregunta tiene que ver con cómo vamos a interpretar los principios que ya están. Y yo creo que hay varias ideas, algunas novedosas, que podrían ayudar precisamente a darle cuerpo a estos principios, de un modo que tal vez hoy no nos parece, o al menos hoy no hay un consenso, pero sobre los cuales evidentemente se puede avanzar. ¿Podemos explicar los principios para que nuestros auditores entiendan qué significa el principio de independencia? Significa que sustancialmente ninguno de los otros poderes del Estado, al menos en la tríada clásica, ¿verdad? Poder Ejecutivo, Presidente de la República, Poder Legislativo, Congreso Nacional, pueden abocarse al ejercicio de causas pendientes, entrometerse en el ejercicio de causas pendientes, pueden revivir procesos que ya están terminados o y más bien lo más importante es que tampoco pueden revisar los fundamentos de las resoluciones judiciales. Esto es muy importante porque si los poderes propiamente políticos pudieran manifestar su desacuerdo con las consideraciones que haya hecho un tribunal para arribar a una determinada decisión que no es del gusto de los poderes políticos estaríamos en el peor de los mundos. El Estado de Derecho estaría absolutamente debilitado. Por lo tanto, independencia es básicamente la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados sin que los otros dos poderes clásicos del Estado intervengan en el corazón de esa función. A propósito de hacer ejecutar los juzgados, ¿qué significa el imperio, la facultad de imperio? Es precisamente eso, es decir, que lo que un tribunal determina a través de alguna de sus sentencias efectivamente luego pueda exigirse, es decir, que la persona que, por ejemplo, recibió una sentencia a favor, ella puede exigir al Estado que se cumpla lo que se termina. Uno piensa muy en simple, por ejemplo, en una compraventa, si es que el comprador demanda al vendedor por no entregarle la cosa, que efectivamente el comprador tenga la posibilidad de exigirle al Estado que el vendedor le entregue la cosa que le compró, y eso es súper importante para el Estado de Derecho. Oye, pero dando órdenes directas además a la fuerza pública. Efectivamente, sí. Porque aquí la gente se olvida, los que tienen menos de determinada se olvida que en el pasado de nuestro país las resoluciones judiciales se calificaban por las autoridades político-administrativas y se impedía dar la orden a la fuerza pública que dependía directamente de intendentes y gobernadores. A propósito de esto, algunos auditores seguramente recordarán este tipo de cosas, pero recientemente algunos, algunas personas que están en la política han señalado que, por ejemplo, en caso de usurpación de bienes o de bienes inmuebles, de predios, personas que las ocupan porque hay una toma, no las van a desocupar, dicen. Hay varios que han puesto eso, han preguntado justamente por eso. No las van a desocupar. Entonces, la pregunta es cómo alguien que está, teóricamente, pretende estar en el poder ejecutivo, podría pretender una cosa de este tipo. Yo quisiera decir que hay un caso famoso en el mundo respecto de esto. Como se llama, un leading case del Tribunal Constitucional de Sudáfrica hace ya algunos años. Resulta que se tomaron una propiedad aledaña a un campamento, un conjunto de personas que eran de color y fueron desalojados violentamente porque estaban desde luego ocupando ilegalmente esos terrenos que estaban destinados a la construcción de un condominio. A raíz del desalojo violento, el problema se transformó. ¿Por qué? Porque efectivamente una ocupación ilegal obliga a aplicar el ordenamiento jurídico y a restablecer el estado natural de las cosas. Pero se abrió otra discusión muy importante de política pública, Tomás, que tenía que ver con la consagración y con la forma en que el estado debe preocuparse e impulsar el derecho a la vivienda y lo digo porque la primera iniciativa popular que ha sido presentada hace pocos días atrás por nueve convencionales constituyentes tiene que ver precisamente con el derecho a una vivienda digna con algunos criterios de política pública. Entonces, para los auditores que nos están escuchando las tomas son siempre ilegales. O sea, esto no tiene otra mirada de verse. Pero algo distinto tiene que ver con la justicia de la toma porque detrás de ese tema de la justicia de la toma probablemente hay una falla como normalmente la hay de parte del estado en brindar solución frente a una carencia de las personas que es absolutamente esencial. Claro, y ahí uno podría complementar a propósito la pregunta política. Sí, pero la pregunta era ¿por qué alguien que pretende estar en el ejecutivo dice que no va a haber desalojo? Es que yo no comparto esa idea. Yo creo que esa persona definitivamente tiene que involucrarse un poco más en la comprensión del ordenamiento político. Simplemente una declaración política. No, a mí no me gusta hacer calificaciones pero la verdad es que yo creo que una declaración de esa naturaleza revela una escasa comprensión de cómo funciona el ordenamiento jurídico. Hay un problema jurídico pero también hay un problema político porque precisamente al renunciar a ejecutar la ley o a restablecer el estado de derecho cualquier político que aspira a gobernar un país y al mismo tiempo va minando va ahora dando las bases sobre las cuales el estado de derecho que él va a buscar o ella va a buscar establecer en el país es muy curiosa esa mezcla en el fondo él dice yo no creo en el estado de derecho en estas situaciones pero después la ciudadanía le va a exigir en esa y en otras materias que restablezca el estado de derecho entonces yo creo que efectivamente hay un problema jurídico y hay un problema que es político. Hablemos de otro principio el principio de la inexcusabilidad ¿qué significa el principio de la inexcusabilidad? Para decirlo súper en sencillo para decirlo súper en sencillo es que ningún tribunal puede rechazar ningún tribunal puede desconocer su obligación de conocer las causas que se le presentan es decir el tribunal puede considerar que no procede que tiene problemas de forma etcétera pero no debe desconocer su obligación de conocer los antecedentes que se ponen a su disposición por lo tanto siempre tendrá que resolver pero yo voy a dejar una pregunta planteada porque tenemos que irnos a la pausa para las noticias si es que la inexcusabilidad no ha llevado a algunos jueces a pronunciarse en asuntos que no están bajo el ámbito de su competencia hagamos un alto volvemos en un instante participe con mensajes de texto audio y video al whatsapp bio bio más 569 9200 7888 el chapitón el chapitón el chapitón se ha cantado el chapitón el chapitón Gracias por la participación. 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 ¿No, Marisol? Yo creo que lamentablemente es así. El concepto de principios generales del derecho se puede estirar casi ad infinitum. Y desde luego no tenemos que pensar en principios generales del derecho, señor, señora, que nos está escuchando como el principio de buena fe, el respeto a la palabra empeñada en los contratos. Hoy día entran a tallar también los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el principio pro persona, que ha sido muy importante en los debates hasta ahora de la convención constitucional, puede ser aplicado por un juez como elástico a fin de intentar dar justicia al caso concreto, pero forzando la aplicación de la ley. Mi maestro, que era un gran constitucionalista, Alejandro Silva de Acuñán, decía, jamás la interpretación puede ser contra leyenda, contra la norma. Y ese es el peligro que genera el cumplimiento del deber de inexcusabilidad cuando, sin existir un marco normativo claro, le dice al juez, usted tiene que fallarlo igual. Vea usted de dónde se hace, en el fondo, de dónde se afirma. Uno de los asuntos que más preocupa es cómo se nombran los jueces. ¿Cómo se nombra un juez? ¿De dónde surge un juez? No surge por generación espontánea un juez. Entonces, ¿cómo se organiza todo esto? Están las transacas. Nosotros fuimos objeto de un recurso porque dimos a conocer unos llamados telefónicos, donde alguien llamaba mensajería para apoyar a determinadas ministras porque quería llegar a la Corte Suprema a cambio de favores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace? ¿Pau, profesora, por favor? No, pero, a ver, por favor. Lo que quisiera decir, porque, indudablemente, este es un tema que preocupa a todos, es que, como principio, no hay ningún sistema perfecto que se haya encontrado en el mundo para el nombramiento de los jueces. Por lo tanto, todos los estados, de alguna manera, han llegado a sistemas mixtos, donde los jueces se generan con la colaboración del propio Poder Judicial, pero también de órganos políticos. Ahora, ¿cuál es la razón profunda de esto? Para quienes se preguntan, pero, ¿qué tiene que intervenir el presidente de la República y el Congreso Nacional en el nombramiento de los jueces? Es porque se supone que comunican la legitimidad democrática. Dado que los jueces no son electos directamente por la ciudadanía, tiene que haber alguien que les traspase en una especie de círculo virtuoso, una correa transmisora, ese concepto de legitimidad popular. Pero, en la práctica, en Chile, una de las críticas más frecuentes que escuchamos y que compartimos es que el nombramiento de los jueces, sobre todo a nivel de los tribunales superiores, incluso el Tribunal Constitucional, obedece a razones de cuoteo político. Y eso es lamentable. Y es particularmente grave en el Tribunal Constitucional, creo yo, donde hay un nombramiento que es directo, no va a entrar en el área chica, pero hay un nombramiento directo de parte del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y eso efectivamente genera una dinámica que no es la única razón por la cual el Tribunal Constitucional, lamentablemente a mi juicio, no goza de la mayor legitimidad, no es la principal ni la única, pero vaya que yo creo que afecta, digamos. Sobre todo porque ha permitido, y con este término, ha permitido un trabajo intelectual, un trabajo jurídico de distintas personas, algunas de ellas que hoy están en la Convención, para bombardear la legitimidad del Tribunal Constitucional, y lo cual hace precisamente que hoy estemos en un proceso constituyente en que no sabemos, primero, si va a haber control de constitucionalidad de las leyes, y en segundo, que yo espero que sí, y en segundo lugar, si es que lo hay, ¿dónde va a recaer eso? Pero, a ver, ¿existe en estos momentos, por ejemplo, en virtud de esta correa democrática, transmisora, casos de venganza, política en contra de jueces, ha habido eso? O sea, no lo llames venganza, pero llamémoslo directamente veto, veto o censura. Yo creo que es una vendetta, porque hay una razón. Puede ser. Incluso particular. Pero lo triste es que esa razón, muchas veces, estoy pensando en el nombramiento ministro de la Corte Suprema, que para nuestros auditores, tienen que ser generados sobre la base de una quina, o sea, un listado de cinco nombres que selecciona la Corte Suprema, propuestos al Presidente de la República, y cuando en la última etapa el Presidente de la República va a requerir el acuerdo del Senado para el nombramiento de esos jueces, ¿qué pasa? Le empiezan a enrostrar a ese juez o esa jueza, pero es que usted, en el año tanto, falló de tal manera. Pero, ¿no habíamos quedado que la independencia judicial significaba no cuestionar el fundamento contenido de las resoluciones judiciales? Pero, desgraciadamente, es así. Entonces, Tomás, se puede llamar vendetta, se puede llamar censura, pero ahí hay algo en lo cual el sistema definitivamente no funciona. No funciona de forma justa. ¿Cómo debería ser? A ver, ¿cómo deberían nombrarse los jueces? Bueno, desde luego, desde luego, si ustedes me permiten y yo voy a aplicar, perdonen que sea autorreferente, pero yo soy muy orgullosa de la forma como fui asignada ministra del Tribunal Constitucional, que no era la más perfecta, después se perfeccionó el procedimiento. Pero, primero, concurso público. Concurso público, como decía una de las expertas de la Unión Europea, la profesora Amalia, me parece, siquiera. Rodrigo. Exactamente. Concurso público de antecedentes, se presentan todas las personas que crean tener los méritos. Ese concurso público se decide sobre la base de criterios objetivos, que son los que señala la Constitución o la ley en su caso. Y tiene que haber una audiencia pública, como también se dijo por los expertos de la Unión Europea, con la mayor transparencia. Ojalá todo el país esté escuchando por qué esa persona cree que tiene los méritos para llegar a ser juez y cuáles son los criterios que va a aplicar en general para el desempeño de su cargo. Acá, yo voy a complementar a modo grueso, general. Yo creo que tienen que haber dos cosas que deben concurrir que son súper importantes. Por una parte, los criterios técnicos, es decir, tener la capacidad objetiva o lo más objetiva posible para desempeñar bien las funciones. Pero no solamente eso, y eso es súper importante, sino que también tiene que ver una cuota o un criterio de legitimidad. Porque esto, estamos entendiendo que no es cualquier cargo, no es cualquier función. Estamos hablando de una persona que imparte justicia o administra la justicia. Y que en el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, vaya que tiene implicancia en los procesos democráticos. Y por lo tanto, creo que la legitimidad también cumple un rol importante. Entonces, más allá del esquema específico, del diseño institucional específico, creo que olvidar cualquiera de esos dos criterios va a tener un problema. Tanto si se olvida lo técnico, vamos a tener probablemente un mal desempeño en el Poder Judicial, pero si se olvida la dimensión de legitimidad o la parte que decía Marisol de la audiencia pública, también va a perder un criterio que es súper importante, que es que la ciudadanía tiene que tener un cierto nivel de aceptación respecto a la función judicial. ¿Y cómo se hace eso? ¿Nivel de aceptación? ¿No entendí? Efectivamente, porque creo que el nombramiento tiene que ser transparente, no puede ser vendetta, no puede ser vendetta, tiene que eliminarse lo máximo posible. Pero hay audiencia pública en estos momentos en el Senado, porque se requiere dos tercios del Senado para nombrar a un ministro de la Corte Suprema. No, no, ni tampoco la hay para nombrar, y me voy a referir a los cuatro que designan el Congreso Nacional, ministros del Tribunal Constitucional, que dos son designados por la Cámara de Diputados y dos son designados por la Cámara con acuerdo del Senado. No hay audiencias públicas, incluso yo... Pero en el Senado sí, van a la comisión respectiva. Claro, van a la comisión respectiva. Pero exponen en la comisión, pero no una audiencia propiamente tal, como decían los europeos, que debería ser como los senadores ahí, y le hacen como una especie de disertación, tiene que hacer primero él, con punto, punto... Y además, no en todos los casos. Yo hice un análisis, puedo decirlo ahora, respecto de ex colegas del Tribunal Constitucional, sin nombre y apellido, da lo mismo en este momento, quiénes son las personas, pero cómo habían sido los procedimientos de designación por el Congreso Nacional, y hubo algunos casos en los cuales simplemente se dio cuenta, por parte del presidente o presidenta del Senado a la Sazón, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propone los nombres de don fulano de tal y don fulano de tal, para que sean ministros del Tribunal. ¿Hay acuerdos en la sala? En otros casos, si fue televisado y ellos pudieron... Eso yo lo vi, campanilla, aprobado, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué? Porque estaba el cuoteo, y estaban todos de acuerdo por el cuoteo. Y eso que en Chile se supone que no hay orden de partido, así lo dice la ley orgánica de partidos políticos, por lo menos. Vamos a la justicia... Bueno, aquí hay muchos temas, pero yo sé que a los auditores les interesa la justicia penal. En otros países, Estados Unidos, por ejemplo, existe... No solamente en Estados Unidos, en Europa, y también en algunos países existen los jurados en materia penal. ¿Les gustan los jurados o no? A mí la verdad es que no. Los jurados populares. La verdad es que no, porque... Porque el derecho es una ciencia que requiere ciertos conocimientos específicos, pero principalmente en el aspecto penal, en el área penal, esos conocimientos jurídicos creo que se tornan aún más importantes porque están en juego estas garantías fundamentales de las personas que son bien relevantes. Entonces, el jurado, obviamente son personas que no tienen estos conocimientos jurídicos, que no sabemos cuánto de la emocionalidad, que a mi juicio, en un juicio especialmente penal, tiene que estar ojalá lo más lejos posible, no sabemos cuánto de esa emocionalidad juega un papel importante en ese jurado, digamos. Entonces, a propósito de lo que hablamos antes, los criterios técnicos, los criterios objetivos, me parece que el jurado menoscaba, digamos, esa dimensión objetiva y técnica del proceso judicial. ¿Están equivocados los norteamericanos, Marisol? Yo tengo aquí un matiz con Pablo y tiene que ver con lo que significa ser jurado. Ser jurado importa el ejercicio de un derecho político, como el derecho a sufragar, como el derecho a presentarse a cargos públicos. Entonces, en un momento de la vida del país en que claramente la crisis que estamos viviendo, democracia representativa reclama mayores grados de participación, habría una razón teórica, digamos, de partida como para explorar esto. Pero además me gusta a mí el sistema de jurado, lo miro con simpatía. ¿Por qué? Porque hay que pensar que el jurado lo que hace, que son personas seleccionadas, puede ser una dueña de casa, el dueño de un almacén, el señor que maneja un microbus. Esas personas que, Pablo dice, no tienen conocimiento técnico, pero desde el punto de vista de la lógica y del sentido común, sobre la base de las argumentaciones que escuchan, tienen que formarse una convicción de inocencia o culpabilidad. Es nada más que eso, pero el derecho al final siempre lo termina aplicando el tribunal. Vale decir, si la convicción fue la culpabilidad, la gradación de la pena es algo que siempre va a ser resorte un órgano jurisdiccional. Entonces, yo lo veo como algo interesante y mucho más perfecto que una idea que he escuchado, que tiene alguna relación con lo que estamos hablando, que es la de tribunales vecinales, por ejemplo. Eso me suena más a las antiguas películas del Farway, cuando la gente se juntaba y iban a sacar al ladrón de la cárcel y se lo llevaban a la plaza para colgarlo en la horca. Eso creo que no tiene nada que ver y lo digo para precisar los términos con lo que estamos hablando. Estamos hablando de justicia en materia penal. Recordemos que toda la estructura, la arquitectura en estos instantes de la persecución penal y de la justicia criminal es producto de la, como consecuencia de la reforma procesal penal. ¿Cómo están funcionando? ¿Debirán permanecer igual en la nueva constitución toda la justicia penal como está ahora o no? ¿O es el momento para dar otras señales? Me quedó un cachito del tema del jurado. Vamos con lo del jurado. Simplemente para cerrar que es que efectivamente se pueden generar diseños institucionales que permitan que ese conocimiento técnico no se menoscabe. Pero la pregunta que quiero hacer es un poquito anterior, es ¿para qué? ¿Qué es lo que se busca con un sistema de jurado? Y en fin, lo que yo leí yo probablemente puede complementar. Entonces, claro, para ya apuntar, acercar, uno podría ponerlo en términos incluso un poco más románticos, acercar la justicia a las personas. Pero yo creo que hay otros mecanismos en donde los riesgos que yo advertía no se presentan, digamos. O sea, ¿cómo acercamos a las personas a la justicia? Probablemente con procesos que sean mucho más expeditos. Por ejemplo, en materia penal, y lo link yo con tu pregunta, Tomás, con crear garantías, o sea, que la garantía del acceso a la justicia sea una garantía no solamente que esté en el papel, sino que sea real. Y por lo tanto, a mí me llama harto la atención la idea de la defensoría de las víctimas. Eso me parece interesante. O que en materia civil o en otras materias... ¿La defensoría penal pública? No, una defensoría de las víctimas. O, por ejemplo, en otras materias, por ejemplo, en materia civil, que creo que hay que, ya que está de moda este concepto, o refundar o reformar la Corporación de Asistencia Judicial, que a mí me parece que, me imagino que hay personas muy profesionales que hacen una muy buena pega ahí, pero que, lamentablemente, por mi experiencia, funciona bastante mal, digamos, y que además relega a los pobres a un sistema que a mí me parece que es una vergüenza, y se aplica con ello en la doctrina del contigo aprendo, digamos. Porque es la doctrina de estudiantes, o sea, recién egresados de Derecho, que se practica por seis meses, que probablemente la causa no la termina, llega otra persona que empieza de nuevo, en fin. No me quiero extender en eso, pero a mí, indudablemente, me parece que para acercar la justicia, entre comillas, a las personas, hay otros mecanismos más idóneos, digamos. En materia penal, y después de la experiencia casi de 20 años de la reforma procesal penal, ¿la Constitución deberá dar algunas señales acerca de que algo debiera cambiar ahí, o no? En mi opinión, creo que la reforma procesal penal, prácticamente a 20 años ya de su implementación, debe ser profundizada, porque la idea que transunta detrás de la reforma procesal penal es separar, en beneficio de los derechos de las partes involucradas en un asunto criminal, lo que es la fase de investigación de la fase de juzgamiento, para asegurar la objetividad del mismo. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se han advertido? Tienen que ver, básicamente, a mi juicio, con las potestades del Ministerio Público. Cuando la Constitución señala actualmente, en el artículo 83, que el Ministerio Público ejerce la acción penal, y que también la puede ejercer la víctima, eso no se da la mano exactamente con la bajada que se hizo en el Código Procesal Penal. Porque habrá muchas personas, Tomás, Néstor, que nos están escuchando en este minuto, que a lo mejor nos están preguntando, pero resulta que yo hice una denuncia en el Ministerio Público y sencillamente me la archivaron, porque se considera que son delitos de vagatela, esto no estoy inventando yo, es un término que está internalizado en el ambiente, o bien el Ministerio Público, después de ocho meses, comunica la decisión de no perseverar en el procedimiento. Y si el Ministerio Público no ha, se me va la palabra en este minuto, no ha formalizado la investigación, no le ha comunicado a la persona, al imputado, que desarrolla una investigación en su contra, está impedida la víctima de poder seguir adelante con la acción penal. Entonces, para decirlo en términos simples, en una frase, Tomás, yo creo que en la práctica de la reforma procesal penal ha apreciado distorsiones que a mi juicio exigirían dar algunas señales desde la Constitución. Y yo le tiendo a encontrar razón a Paula Vial, cuando escribe una carta el fin de semana y dice ¿por qué el Ministerio Público tiene que tener autonomía y no tiene que tener autonomía la defensoría del imputado y eventualmente la de las víctimas? Si son órganos claves ambos, del sistema procesal penal. A mí me hace bastante sentido ese punto de vista. Hay que elevar a rango constitucional, o sea, tienen que tener el mismo rango constitucional esas tres instituciones. A mí me parece... ¿Quién fiscaliza a la Fiscalía? La Corte Suprema. ¿La fiscaliza? No la fiscaliza, pero puede decir la remoción del fiscal nacional y de los fiscales regionales, aunque... ¿Lo ha hecho alguna vez? No, no lo ha hecho nunca. O sea, todo ha funcionado impecable como para que nadie sea removido. Digámoslo a lo mejor en los siguientes términos, Tomás. Yo creo que la Corte Suprema ha fijado estándares demasiado elevados. A mí me tocó personalmente como abogado alegar ante la Corte Suprema la solicitud de remoción de un fiscal regional y yo creo que los fundamentos eran procedentes, pero el estándar que la Corte Suprema fija para proceder a una remoción y ejercer verdaderamente el principio de responsabilidad constitucional me dio la impresión que en la práctica no funciona. Perdóneme que baje a un caso. Esmirna Vidal, de la fiscal regional de la Araucanía que fue removida por la Corte Suprema el año 2000. Ah, sí, ahí hay un caso. Había Aldero. Esmirna. Esmirna Vidal. Esmirna Vidal. Y ahora es notario, creo, en Temuco. O sea, le dieron una notaría, digamos, en la misma ciudad. Perdón que me acuerden. Porque esas cosas se otorgan. No quiero caer en la casuística, pero esto partió mal. Porque resulta que se recordará que los fiscales no tienen que ser personas, por ejemplo, afiliadas a un partido político. ¿Quiénes fueron los dos primeros fiscales regionales? La reforma partió en la Araucanía y partió en la región de Coquimbo. ¿Quiénes fueron los dos primeros fiscales regionales? Los seremis de justicia de cada región que pocos días antes de ser nombrados renunciaron al partido político. Partieron torciéndole la nariz de la ley, pero en forma absoluta. Y yo diría, bueno, casi asquerosa, ¿no? Porque lo estábamos viendo todo, porque esto estaba iniciándose. Pero haber un fiscal nacional como Jorge Abos que tiene reuniones privadas con los políticos que lo van a elegir, que nunca ha sido capaz de decir qué diablo habló en esas reuniones, que estaba acompañado además de un operador judicial en una de esas reuniones que le llaman el pingüino. Todo esto es un escándalo. Entonces después me dicen, bueno, que la gente tiene que tener legitimidad. Ninguna, ¿no? O sea, ¿y la Corte Suprema qué ha hecho? Le ha preguntado qué diablo hablaron, ¿no? ¿Se sabe algo, no? No, por eso fiscalización no la hay. Fiscalización no la hay. Hay una etapa muy tardía del proceso de responsabilidad que simplemente decide la remoción. ¿Pero puede la nueva Constitución dar alguna señal al respecto o simplemente no se aplican las normas? La verdad es que esto es una cuestión que uno podría plantearla al respecto de todos los órganos con autonomía constitucional, Tomás. Probablemente, Pablo, tú estarás de acuerdo. Esto mismo que puede aplicarse al fiscal nacional también se aplica al Contralor General de la República y probablemente se va a aplicar también y se va a discutir respecto a los consejeros del Banco Central. Y lo que dice la doctrina de los órganos constitucionales autónomos es que una cosa es la autonomía operativa, la autonomía para decidir dentro de sus funciones propias, pero deben existir mecanismos eficaces de responsabilidad que no obten a la independencia con que deben actuar en el ejercicio de sus funciones propias. Obvio que hay que dar señales. Perdón, rectifico. El pingüino no estaba en esa reunión, estaba en una reunión de Guido Girardi con máximas autoridades judiciales del país. En esa reunión estaba Ciro Colombara, un abogado que en ese momento tenía casos importantes y que representaba, creo, a Marco Enrique Juminami o lo representó después, etc. Bueno. Pero cosas que pasan. Ahora, sigo. La Corte Suprema, siempre se ha dicho que la Corte Suprema no es lo suficientemente transparente. ¿Debieran ser públicos, la relación, los alegatos, la deliberación y la toma de decisión, o no? Yo creo que depende de la materia. Hay materias más sensibles que otras, digamos. ¿Sensibles para quién? Por ejemplo, en materia de familia, en materia penal, por ejemplo. Pero en materia de familia te puedes asegurar de que te ando el secreto desde la partida. Entonces, ahí hay un bien jurídico superior que cubriría. Claro, pero ¿cuál es el principio general? ¿Cuál debiera ser el principio general? El principio general debiera ser la publicidad de los fundamentos y las resoluciones. Pero, Tomás, esto tiene ejemplos prácticos en el mundo que deben hacernos meditar. La Suprema Corte de Justicia de México y el Tribunal Supremo Federal del Brasil tienen sesiones televisadas de las deliberaciones que ellos adoptan en los casos sometidos a su conocimiento. Y a mí lo que me han dicho los ministros, los magistrados que integran esos tribunales es que en la práctica ha sido muy nocivo. ¿Por qué? Porque finalmente el juez se transforma en una especie de parlamentario que le está hablando a la galería. Entonces, hay que equilibrar, yo creo, la importancia de poner sobre la mesa argumentos jurídicos potentes que ojalá sean capaces de convencer a los que están en una posición distinta. Y que por lo demás, como dijo Pablo, hace un rato atrás, suelen ser argumentos muy técnicos. Lo que sí creo que debe existir, Tomás, es un proceso de transparentar las sentencias con un lenguaje ciudadano. No puede ser, y esto es una autocrítica al Tribunal Constitucional que yo misma integré, que haya una sentencia de 180 páginas, casi imposible de leer, con tantos fotos particulares que tampoco se entiende cuál es la decisión sin que haya una hoja, una, como lo hace el Tribunal Constitucional Federal de Alemania que se publique en la página web en que el lenguaje ciudadano le diga, señor, lo que se ha decidido aquí es que las aguas, por ejemplo, constitucionalmente están sometidas a este régimen. Eso es distinto. Ahí yo creo que con muy buenas intenciones o con muy buenas intenciones se pueden producir efectos no deseados. ¿Cuál es la buena intención en este caso? Y en mi juicio también aplica para la lógica de los jurados, como decía antes, acercar la justicia a las personas, mayor transparencia, etcétera. Pero eso no necesariamente implica ese propósito tener que utilizar cualquier mecanismo que a priori nos parezca que va en esa sintonía. Uno podría pensar que una mayor celeridad, una, como decía Marisol, una fundamentación, lo hablamos fuera de micrófono, el lenguaje ciudadano, yo creo que ayudan a otorgar esa legitimidad y son herramientas, son remedios que creo que no producen una enfermedad tan grave como la que creo que podría pasar en el caso de una transparencia excesiva o la ley de los jurados. Una de las funciones de la Corte Suprema teóricamente es unificar la aplicación del derecho. Y yo veo que cada vez que hay un juicio se cita para un lado no sé cuántos fallos de la Corte Suprema y para el otro lado no sé cuántos fallos de la Corte Suprema. Entonces esto es una especie de esquizofrenia jurídica notable. Ahora uno podría decir que cambiaron de criterio por lo tanto corresponde a una época y después a otra. A veces ni siquiera a épocas distintas. ¿Debiera dar alguna señal la Constitución para que la Constitución, la Corte Suprema sea menos esquizofrénica en este caso? En estos casos. El presidente de la Corte Suprema a propósito de las palabras que dijo la Comisión de Justicia a la que hacía referencia al principio de esta conversación apuntaba en esa línea lo cual así como primer elemento para poner arriba de la mesa veo que hay una cierta autocrítica que en este escenario creo que es algo que hay que valorar y la Constitución nuevamente como hablábamos antes la Constitución yo creo que puede dar señales pero hay que tener ojo. Chile no funciona el sistema de precedentes como funciona en otros países hay una tradición jurídica que hay que proteger lo que no quita que se puedan avanzar en la dirección de unificar criterios que como decía el mismo presidente de la Corte Suprema reconoce que es necesario. A mí me parece que dado que tú preguntabas Tomás hace unos momentos atrás ¿qué otros principios se podrían incluir en la Constitución? Probablemente reforzar la idea de que las decisiones judiciales deben estar al servicio de la certeza y la seguridad jurídica porque eso es lo que persigue en definitiva al final del día la coherencia ahora en mi opinión esto no es un tema que pudiera tener una bajada necesariamente a nivel constitucional sino que legal y yo quiero citar aquí el caso del Código Procesal Constitucional del Perú que establece que el propio tribunal puede declarar que una determinada doctrina constituye precedente o se puede entender bajo ciertos parámetros que una doctrina constituye precedente a tal punto que si el tribunal va a variar esa doctrina necesita un fundamento o un mayor nivel de estándar de fundamento para poder modificarla eso a mí me parece muy sano y además quiero agregar una cosa que probablemente esto lo han advertido los abogados pero es importante que la ciudadanía lo sepa es muy distinto en Chile litigar ante el tribunal constitucional que ante la Corte Suprema en circunstancia que los dos protegen cual más cual menos derechos fundamentales y hay veces que el tribunal constitucional dice una cosa y los tribunales ordinarios incurren en desacatos y no les gusta lo que dice el tribunal constitucional y sencillamente no lo cumple yo creo que hay que pensar con ocasión de la oportunidad que tenemos histórica de tener una nueva constitución cómo unificar idealmente en un solo órgano cuál debe ser la interpretación sobre todo de los derechos fundamentales porque no puede ser que Pablo tenga que litigar de una manera si va a la Corte Suprema y tenga que litigar con otra argumentación si va al tribunal constitucional eso sí que es esquizofrénico muy interesante esto porque se da en un montón de cosas en Chile digamos Consejo de Defensa del Estado en materia de derechos humanos y la responsabilidad civil en materia de violación de los derechos humanos en que alega cosas totalmente distintas y yo no sé cómo diablo conversan los casos al interior de su organismo o sea yo creo que ahí también se requiere no voy a decir lo que se requiere pero es extrañísimo que quieren que les diga quiero preguntar otra cosa habíamos dicho que los a ver que ninguna persona ninguna autoridad en virtud del principio de separación del Estado y de la legalidad puede interferir en las resoluciones judiciales revisar las resoluciones judiciales etcétera pero hay una excepción el indulto y la amnistía debería mantenerse esa facultad excepcional que tiene el presidente de la república o no yo a priori soy de una idea contraria creo que la idea del indulto proviene de un esquema político y cultural distinto yo creo que eso suena más bien a monarquía suena suena la idea de una figura que consenta gran parte del poder pero desde que Chile es república digamos y sobre todo en el tiempo que corre en el que cada vez insistimos al menos yo soy la idea que hay que separar poderes hay que generar instancias de colaboración pero hay que separar poderes a mi me parece que en los tiempos que corren no se entiende que aún exista una interrupción como esa Marisol comparto comparto y pienso que sobre todo si el sistema presidencial en la nueva constitución tiene alguna posibilidad de seguir subsistiendo aunque sea aunque sea atenuado yo creo que esta es una interesante señal que se puede dar de no pasar por sobre lo decidió por los tribunales de justicia simplemente remitiendo conmutando la pena que ya ha sido determinada después de un largo proceso judicial entiendo que ustedes dos están de acuerdo en la existencia del tribunal constitucional yo totalmente difícil preguntarle eso sí pero está bien pero hay más allá de eso hay una enorme discusión acerca de la facultad del tribunal constitucional me gusta mucho si ustedes y aprovecho porque les decía a los auditores que al final les vamos a hacer las preguntas que ellos hacen marisol pablo es una es un otro poder el tribunal constitucional un cuarto poder ha preguntado varios auditores no no directamente porque debo decirles a todos aquellos que han preguntado que lo que ocurre con el tribunal constitucional desde su formulación original a comienzos del siglo XX es que el tribunal constitucional está llamado a complementar el trabajo legislativo esto es algo que nunca se dice ayudar a depurar el trabajo legislativo de tal forma que las leyes se mantengan o entren al ordenamiento jurídico sin vicios de constitucionalidad sin tener cortocircuitos con la carta fundamental desde ese punto de vista no es distinto ni es otro poder del legislativo es un colaborador del poder legislativo no un enemigo sería innecesario el tribunal constitucional si se dictaran siempre leyes que estuvieran acordes con la constitución claro pero es que no estamos en la época de Rousseau ya la dejamos hace mucho tiempo eso era el siglo XVIII no existe claro que creen que el legislativo Rousseau decía que el producto de la voluntad general que era la ley era siempre infalible yo creo que eso ya no es sostenible en pleno siglo eso está detrás más que de la pregunta no sé que él la hace digamos pero de las tesis que digamos sustentan la idea de que el tribunal constitucional no va a existir principalmente por ser contramayoritario o no ser democrático perdón es una función que sea contramayoritario o sea si no no tendría sentido su existencia la limitación a la que tienen que estar sujetos los órganos del Estado no es simplemente los procedimientos sino también por ejemplo el respeto en los derechos de las personas y por lo tanto que hayan decisiones que incluso siendo contramayoritaria respeten esos derechos a mí lejos de ser una mala noticia me parece que gracias a Dios existe pero qué cambio habría que hacer hay una gran discusión acerca de sus niveles o de su ámbito de competencia a ver lo primero que yo quisiera decir con mucha sinceridad y me he leído creo que todo todo lo que ha salido todo lo que se ha dicho sobre el tribunal constitucional y tengo la impresión de que las críticas las podríamos reducir a dos grandes argumentos en primer lugar las críticas a la integración del tribunal constitucional parte ya lo hemos conversado aquí a través del sistema de designación de los ministros y cuánto entra la política a intervenir en un órgano que debe ser idealmente técnico aunque decida cosas que rayan con la política que es distinto y el segundo grupo de argumentos tiene que ver y esto es bien curioso con la forma como argumentan los jueces constitucionales precisamente uno de los últimos artículos que leí decía durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no hubo problema porque el tribunal constitucional en realidad no objetó los controles preventivos de constitucionalidad de proyectos de ley que se les sometieron pero después sí entonces ¿en qué quedamos? depende del gobierno que esté instalado la labor que vaya a hacer el tribunal constitucional si como dice Pablo tenemos que admitir que el legislador no es infalible y puede vulnerar derechos fundamentales ese es el punto entonces en suma ¿qué reforma? habría varias pero a mi juicio quisiera resumirlo primero cambio en el sistema de designación de los ministros del tribunal constitucional definitivamente hay que poner cortapisa fundamentalmente a las designaciones de los órganos políticos que son presidentes de la república y congreso nacional en segundo lugar número en par de ministros porque el voto dirimente del presidente del tribunal constitucional no da para más el presidente no es un primus interpare que merezca tener esa atribución creo que hay que especializar las salas del tribunal constitucional en forma similar a como existe en la corte suprema para que tampoco existan críticas respecto de la forma como los presidentes distribuyen los asuntos en la sala de forma que haya sospechas las denuncias o sospechas de cierto favoritismo de favorecer a ciertos grupos que se guardaron algunas carpetas y algo muy importante me guío si quieres te dejo a ti Pablo las reformas a las atribuciones pero si quisiera puntualizar que es fundamental a mi juicio incluir el principio de que las sentencias del tribunal constitucional son vinculantes para todos los órganos del estado si va a subsistir tiene que subsistir con ese principio y no solo la corte suprema la corte de apelación Antofagasta en el caso del retiro de la señora que quería pagar una deuda hipotecaria con los fondos ahorrados en su FP también es un ejemplo digno de mencionar aquí y incorporaría uno para no extenderme más que tiene que ver con el control preventivo obligatorio esa atribución que recae en el tribunal constitucional de en ciertas materias revisar para decirlo sencillo la constitucionalidad de una ley o de un proyecto que se está discutiendo en el congreso a mí me parece que el carácter el problema no está en lo preventivo el problema está en la dimensión obligatoria porque en aquellos casos que es facultativo o voluntario yo creo que la intervención del tribunal constitucional en ese caso sí se justifica porque hay un conflicto digamos hay una discusión entre los legisladores quienes están legislando y me parece razonable que haya un órgano en este caso lo más técnico posible que juzgue que determine si tal o cual materia es constitucional o qué parte de la ley o toda la ley pero el control el control preventivo obligatorio yo creo que es a mí me parece que es innecesario desde una perspectiva jurídica pero también política porque creo que le ha dado sustento a críticas que han ido más allá críticas al tribunal constitucional que han ido más allá ha dado pie para críticas que se extienden a otras materias hablando de la tercera cámara lo que estaba detrás de la pregunta que se hacía antes entonces a mí me parece que una reforma importante respecto a las atribuciones tiene que ver con eliminar el control preventivo obligatorio del TC Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que la Libre Competencia es un tema fundamental colusión etcétera ¿debiera mantenerse tal cual? ¿debiera tener alguna modificación? ¿su integración? ¿qué opinan ustedes Marisol? yo tengo como dice decimos un buen chileno ropa tendida aquí porque mi hermano fue ministro del Tribunal de la Libre Competencia siendo economista para quienes no están escuchando este tribunal está integrado por tres abogados por dos economistas a mí me parece una integración virtuosa me parece interesante fíjate que las modernas constituciones del mundo incorporan un principio constitucional referido a la importancia de la libre competencia en el funcionamiento de los mercados y estas son materias tan técnicas que en definitiva terminan repercutiendo cuando no hay libre competencia cuando las empresas como las del confort se concertan para fijarnos determinados precios quienes terminan siendo perjudicados son los consumidores a mí me parece muy importante que siendo una materia técnica que tiene que ver con el funcionamiento de los mercados la palabra mercado no siempre tiene que estar demonizada sino que es una cosa real creo que es muy importante es un tribunal que además yo creo que lo ha hecho muy bien y se ha ganado respetabilidad yo tengo una expresión parecida pero en materia de mercado libre competencia creo que hay que avanzar más que en la parte orgánica y podríamos discutirse a nivel de garantías o deber del Estado de generar un mercado competitivo abierto sano el adjetivo que podamos discutir digamos y que existe efectivamente un deber y que las colusiones por ejemplo o mercados muy concentrados para no ir a casos tan problemáticos mercados muy concentrados como en Chile Chile es el país de los tres digamos de las tres farmacias de los tres supermercados de tres canales de televisión un poco más en fin de las tres presepollo de las tres presepollo etcétera eso es impresentable eso me parece que es impresentable y por lo tanto generar un deber del Estado insisto acá se puede discutir o establecerlo como garantía me parece que es indispensable nuevamente volvemos a la palabra clave para generar mayor legitimidad al sistema político ¿qué piensan ustedes de una jurisdicción que es muy cercana a la gente porque cada rato la gente cae en eso por cualquier inflexión juzgado policía local ¿qué cambio se les debe hacer? el lío con el vecino los ruidos molestos juzgado policía local fíjate que a mí lo que me pasa con los juzgados policía local que yo creo que han sido un poco banalizados efectivamente por este tipo de cosas menores y creo que en temas de justicia local probablemente voy a decir una impropiedad para quienes son expertos en la materia pero yo creo que ese es un ámbito en el cual se podría avanzar mejor en lo que se llama los métodos alternativos de solución de controversia que son muy importantes en el mundo no todo tiene que judicializarse Tomás, Néstor también tiene que haber la posibilidad de recurrir a mediaciones arbitraje creo que en el mundo son mecanismos de resolver conflictos que han ido adquiriendo importancia son más rápidos de menos costo además por lo tanto creo que habría que explorarlos y además yo voy a decir lo mismo y además tiene otra virtud que permiten que el conflicto que era el caso del conflicto de vecinos no termine en una demanda en una denuncia sino que termine pensando en la mediación en una conversación llevada por un tercero neutral que permite que los vecinos que se van a seguir viendo digamos sigan teniendo una vida que no esté mediada por la existencia de una denuncia de una demanda pero quien designa el juez de policía local como se designa ha habido toda una una polémica en eso porque claro forman parte teóricamente del poder judicial pero pero son funcionarios municipales son el juez el alcalde pero por la municipalidad claro hay hartas preguntas eso hay que sacarlo mañana eso hay que sacarlo mañana estamos de acuerdo para ir cerrando si hacemos una lista mucho cuestionamiento a tribunales de garantía señalan incluso algunos auditores de que hoy día es tan garantista que quedan detenidos o sea las personas que son detenidas quedan en libertad al otro día luego de la audiencia porque no existen las pruebas por eso muchos están tomando la decisión de actuar con sus propias manos amarrarlos a un árbol o tomar algún tipo de decisión y eso es peligroso en lo que postulan auditores pero hay un mensaje de un auditor de la radio que dice hubo una época en donde lo legal conversaba con lo ético moral y lógico todo eso se ha perdido y me pide que se lo lea justamente a usted Marisol que duro que duro porque en realidad algo dijo Pablo al comienzo la ley el derecho en general debe obligar porque nosotros los ciudadanos los destinatarios de la norma nos damos cuenta que ahí hay algo racional que hay algo ético cuando usted señor para frente a una luz roja se supone que no para porque le van a sacar un parte si sigue de largo sino que para porque tiene sentido permitir que por la vía que pasa o que cruza deben circular los otros vehículos y yo creo que usted apunta señor señora a algo que es muy profundo y que debiéramos pensarlo eso va más allá de un diseño constitucional va más allá de un diseño lugar legal digo tiene que ver con el tipo de cultura jurídica que hemos instalado y como también lo dijo Pablo como realmente estamos poniendo la justicia verdaderamente al acceso de las personas yo me quedaría por ahí si quieres tú contesta lo de los tribunales garantías yo creo claro tal vez me salga un poco la pregunta jurídica pero hay un problema que también es mayor hay un problema uno diría con la autoridad con la autoridad no solamente una persona que ejerce autoridad sino la autoridad de la ley la autoridad de lo acordado de lo correcto entonces perdón por tener una mala noticia pero acá esa pregunta lamentablemente se enmarca en un trasfondo cultural más grande que yo creo que la pregunta es un arista de un problema que lamentablemente es mayor y muchos cuestionamientos si nos están escuchando en el Poder Judicial muchos cuestionamientos a los tribunales de familia muchísimos mensajes y a los tribunales laborales también de pymes de personas que cuestionan los criterios que cuestionan cómo funciona en alguna línea van esas críticas o son de demora de tiempo básicamente tiempo a ver decirle a las personas que fíjese que el derecho al juzgamiento entre un plazo razonable es un derecho humano básico Marisol que bueno que me recuerda porque no lo tengo aquí en el punteo pero si hay varios mensajes de personas que han sido imputadas y que han pasado muchísimo tiempo por ejemplo aquí había una persona de cuatro años y que la fiscalía nunca y él se sentía culpable y la fiscalía no cerraba no cerraba no cerraba o sea lo formalizaron y la causa siguió 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 por cuatro años Néstor me acuerdo a propósito de eso que en Argentina se dictó una ley en aplicación de un derecho que está contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene que ver con el juzgamiento de un plazo razonable y esa ley aplicativa digamos de un derecho humano fundamental señaló un plazo en el sentido de que no puede el sistema judicial mantener privado de libertad por concepto de la investigación penal más allá de determinado plazo no recuerdo aquí si era un año pero era un plazo muy razonable un año máximo ya un año de privación de libertad es mucho para un ser humano yo creo que debiéramos explorar alternativas como esta porque ¿qué sacamos con adherir a tratados internacionales de derechos humanos que establecen principios básicos si las personas en su cotidianeidad en la vida ordinaria sienten que esto es totalmente ajeno y no se aplica quiero cerrar con un último que nos escribe de Valdivia Viviana Leiva nos está escuchando en Valdivia estoy molesta con los jueces de policía local y ahí da varios argumentos respecto también a lo que pasa y que sean realmente jueces por favor mándanos después para conocer esa crítica oye no tienen el límite de edad ojo lo decimos en el TC no se les aplica el límite de 75 años así que puede haber un juez de policía local de 90 años con mucho respeto y respuesta a la luz y ahí está administrando justicia que a veces no es justicia tan leve como algunos creen o sea con consecuencias están menores por eso dice que habría que hacer alguna reforma porque no es simplemente un parte lo que tienen que ver los jueces de policía local yo alguna vez conocí un juez bueno una anécdota que hace muchos años que odiaba a los migreros entonces cuando le pedían audiencia él decía 40 seguía hablando 50 seguía hablando 60 hasta que se daba cuenta que el asunto era un y que tenía que parar que no tenía que argumentar más estamos terminando gracias por estar con nosotros una vez más Marisol gracias por estar con nosotros una vez más Pablo Pablo Valderrama Marisol Peña Pablo Valderrama nos acompañaron esta noche en esta conversación interesantísima sobre el poder judicial los tribunales de justicia los distintos tribunales de justicia que hay en nuestro país y los principios que deberían estar en nuestra constitución gracias buenas noches buenas noches muchas gracias Bio Bio La Radio La Unión Europea en Chile presentaron Una Constitución para Chile Bio Bio Cobertura Total